Adverto Vadillo, escuchala mi hermano, pero con el trabuco suriano, ¡cosa! Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Álvaro Cuchillo, suena! En honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir, ¡Neylon Arváis! Germán Briseño, ¡qué buenos son! Son excelentes amigos de la radio y que queremos, con ellos compartiremos esta gaita que le hicimos. A esos grandes locutores, como el tigre Rafael, Daniel Sacco y Luis Miguel, y mi amigo Amenodoro. Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! ¡A Melvi Barrera, ¡qué buena es! Por lucha duro en la radio, quisimos homenajear, y en coro todos cantar, esto que suena a diario. Con Enriquito Quiroz, Leonardo también de Ancredi, Samir y Arturo Gutiérrez, la anuncian ya con su voz. Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! ¡Arriba mi pueblo! Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! ¡Eli Cordero, ¡qué bueno es! Sintoniza ya tu dial, solicitando esta gaita, ¡y alegre que se destaca pues a nivel nacional! Con Richard Bazán, mi hermano, y el gran Juan Carlos Molcuentes, desde ahorita hasta diciembre, se escucha en toda la radio. Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! ¡Esto sí tiene sabor! Con orgullo y con tesón les canto a los locutores, esos grandes precursores, honestos de grandecir. Defensores de la gaita, del folclor venezolano, ¡Y en honor a ellos cantamos con respeto y buen sentir! ¡Son los mejores!